Muy buenas tardes, compañeros, a toda la gente que nos sigue también a través de la transmisión o la grabación en las redes sociales. El día de hoy, lunes 4 de octubre, siendo las 15 horas con 42 minutos, iniciamos la sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Deportes. Como punto número uno, tenemos el registro de asistencia y declaración de coro. Vamos a pasar a asistencia a todos los que presiden esta comisión. Primero, presidente, la ciudadana, Juliana Arlene Marieta Alvarado Alvarado, presente. El ciudadano, Arturo Pérez Martínez. El ciudadano, José Mario Íñiguez Franco. La ciudadana, Irma Yolanda García Gómez. El ciudadano, Oscar Ornelas Martín. El ciudadano, Francisco Javier Acevedo Saldrete. Ok, entonces, les vamos a dar lectura al orden del día. Uno, registro de asistencia y declaración de coro. Se declara coro. Estando todos presentes, somos seis de seis. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Número tres, mensaje e instalación de la comisión edilicia de deporte, a cargo del presidente municipal, el ciudadano, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana, Juliana Arlene Marieta Alvarado Alvarado, presidente de la comisión. Número cinco, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Número seis, presentación del encargado de área. Número siete, puntos varios. Número ocho, clausura. Les pregunto, habiendo coro completo, que si están a favor del orden del día. ¿Me ayudan levantando su mano? Por unanimidad, continuamos. En el punto número tres, mensaje e instalación de la comisión edilicia de deporte, a cargo del presidente municipal, el ciudadano, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Les cedo el uso de la palabra, presidente. Muchas gracias, regidora. Yulice, siempre he sabido de tu interés y tus acciones, que siempre te has ocupado, no solamente del tema de deporte, sino de muchos otros temas. Así que confiamos en que contigo al frente de esta comisión se hará un gran trabajo, hay muchas cosas por hacer. Igual el tema de los deportes, tú sabes que es uno de los temas más golpeados también por la pandemia del COVID-19, por lo que tenemos esa gran encomienda. Ese gran compromiso y responsabilidad con todos los ciudadanos del municipio, de sí hacer un gran trabajo en esta área, de sí llegar a todas nuestras delegaciones, todas nuestras rancherías y todas las colonias. No solamente con los deportes, sino con muchas otras actividades y acciones que los ciudadanos necesitan. Yuli, confiamos en ti, doy la bienvenida a todos los integrantes que te acompañarán en esta comisión. Sé que tendrá siempre el respaldo por parte de ellos y cuenta también con el respaldo por parte de un servidor para todas las actividades que realicemos por los ciudadanos del municipio de Tepatitlán. Muchas gracias, Yuli. Le solicito a todos los integrantes de la Comisión de Deportes, nos pongamos de pie para declarar la instalación de la misma. Muchas gracias, hoy lunes 4 de octubre de 2021, declaramos instalada la Comisión de Deportes del municipio de Tepatitlán, Morelos. Muchas gracias. Le damos lectura al punto número 4, bienvenida por parte de la ciudadana Yuliana Arlene Mariat Alvarado Alvarado, presidente de la Comisión. Pues agradecerle, presidente, por dejarme presidir esta tan importante comisión que son los deportes. Agradecerle a los que conforman el equipo de esta comisión, que sé que juntos, como usted lo decía, podremos llegar al objetivo de que los deportes estén al alcance de todos nuestros niños jóvenes y también de nuestros adultos. Muchas gracias. Y, bueno, pues continuamos con el orden del día. La designación del integrante que se desempeña como secretario relator de la comisión que nos ocupa. ¿Alguien que me quiera apoyar? Lo designamos. Ok, bueno, aquí está el ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Si están a favor, por favor, levanten su mano. Queda designado como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Como punto número 6, presentación del encargado de área. Muchas gracias, Yuli. Y me gustaría invitar al licenciado Ramón Tejeda Reyes. Que pase aquí al frente, por este lado, Ramón. Para que haga su presentación. Bienvenido, Ramón. Pues, buenas tardes a todos, este, regidores. Un honor estar aquí frente a ustedes. Mi nombre es Ramón Tejeda Reyes y voy a estar como jefe de fomento deportivo aquí en el municipio de Patitlán. Y, bueno, como todos sabemos, la reactivación del deporte, este, posteriormente a esta pandemia, es un gran desafío que nos ocupa. Sabemos que el deporte es una gran herramienta para poder fomentar valores, para poder fomentar disciplina. En muchos de nuestros jóvenes, de nuestros pequeños, para lograr un gran crecimiento y una gran, este, también, proyección. Por lo tanto, es para mí un gran desafío. Y es todo un honor, este, estar en este, en este lugar. Como director de fomento deportivo. Me pongo a la orden de todos ustedes, tanto a los que están en la comisión, como también a la orden de los demás, a, este, regidores. Entonces, si les puedo yo apoyar o servir en algo, vamos a estar a su disposición. Siempre con todas las ganas de trabajar, este, a lo que, a lo que se requiera. Y también a los desafíos que, como bien comentaba, este, la regidora Yuli, Julián Alvarado, este, esta, este, esta área de deportes representa. Muchas gracias a todos, este, y un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Ramón. Contamos contigo, al frente de la Dirección de Fomento Deportivo, para realizar un gran trabajo por Tepatitlán y por todas nuestras delegaciones. Muchas gracias, Ramón. Gracias al señor presidente. Nos vamos al punto número siete, son puntos varios. ¿Alguien de la comisión tiene algún punto? Bueno, proponerles que las sesiones de nosotros sean una vez por mes. los últimos miércoles de cada mes, si están de acuerdo, y veremos la hora para no afectar sus agendas. Si están a favor, por favor, levanten la mano. Y bueno, siendo las tres de la tarde, con cincuenta minutos, de hoy lunes, cuatro de octubre, clausuramos la instalación de la Comisión Edilicia del Deporte. Gracias. 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 Gracias.